Varios factores para explicar el giro a la baja del IBEX 35 tras una apertura alcista. Por un lado, el mercado está penalizando a las empresas españolas con exposición a Brasil debido a la reelección de Dilma Rousseff como presidenta del país. Recuerden que los inversores querían que ganara Aécio Neves para que emprendiera las reformas estructurales que, en su opinión, necesita la economía brasileña. Por lo tanto, hay muchas empresas españolas con fuertes intereses en Brasil y la victoria de Rousseff es visto como un acontecimiento negativo para ellas. En segundo lugar, parece que los inversores ya habían descontado ese buen resultado de los bancos españoles en las pruebas de estrés realizadas por el Banco Central Europeo y cuyo resultado se conoció ayer domingo. Y por último, tenemos que mencionar con factores fundamentales esa nueva caída de confianza de los inversores alemanes, de los empresarios alemanes, según ha mostrado el índice IFO y según Capital Economics, esto demuestra que la economía alemana sigue en un estado de ralentización como en los últimos meses. Por último, tenemos que mencionar un factor técnico y es que el IBEX 35 se ha girado con violencia a la baja desde el 61,8 de Fibonacci que supone el retroceso de toda la corrección del IBEX desde los máximos de septiembre hasta los mínimos de octubre. Por lo tanto, esos máximos que ha marcado el IBEX 35 en la apertura del mercado pueden convertirse en la primera resistencia de corto plazo para el selectivo español, aunque habrá que ver cómo termina la sesión.